El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, y el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, junto al Comité Permanente de Contingencias Copeco, mantienen alerta verde para sus costas en el Pacífico debido a una onda tropical que atraviesa territorio centroamericano, esto causado por la marea alta de lo habitual en la costa de cada país. Una marejada es cuando el estado del mar en su superficie aparece perturbada con olas de gran tamaño y fuerza que pueden alcanzar los 4 metros de altura o más. En el caso hondureño, la información del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos, SENAOS, advierte que además de la marea alta, el oleaje puede subir hasta en 7 pies, debido a la fase de luna llena y viento del sur. El sistema de alerta temprana SAT de Copeco solicitó precaución en las comunidades costeras, sobre todo en las zonas con riesgo de inundación. También, de persistir las condiciones lluviosas, se instruían las capitanías de los puertos a restringir su navegación. Esta nueva onda tropical que atraviesa el territorio nacional de este a oeste, con lluvias a su paso, dejaría lluvias alrededor de 50 milímetros por día en algunas regiones, pero montos superiores se podrían registrar en el occidente y sur. En muchas ocasiones, hondureños que viven en zonas de alto riesgo o propensa a deslizamientos pierden la vida de forma innecesaria, y todo debido a no tomar las medidas preventivas del caso. De ahí, que es importante que cada municipalidad tome las medidas preventivas que esta situación merece. Copeco informó que estará pendiente para desplazar personal y equipo en las zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.